Hoy vamos a tocar un tema, familia, bastante gracioso. Es como... a veces yo veo la mesa redonda y me parece que estoy viendo el Club de la Comedia de aquí de España o la Casa de los Idiotas, que era otro programa que ponían. Pues, no sé, a veces veo la mesa redonda, veo fragmentos y me parece que estoy viendo algo así. Sí. Estas cosas que explican por la mesa redonda, principalmente los temas de economía, porque ya los de política los doy por descartados, pero los temas relacionados con economía, creo que es bueno cada vez que salga un personaje de estos ministros a explicar alguna burrada de esta como la que acaba de explicar el ministro Alejandro Gil, ministro de Economía, en la mesa redonda. Creo que es importante que le expliquemos a los cubanos de verdad cómo funciona el mundo. Porque, claro, con estos personajes diciendo tanta cantidad de idioteces una tras de otra y los cubanos de dentro que algunos de ellos no tienen información si no le ponemos la contraparte y le explicamos las cosas como realmente son, pues se pueden pensar de verdad que el mundo funciona como le dicen en Cuba. Y esto es, vamos, cuanto más lejos de la realidad. Yo creo que mientras más conozco el mundo exterior, menos entiendo lo que pasa en Cuba y mucho menos puedo entender que lo que hace el régimen cubano lo haga con una lógica que sea para favorecer al pueblo cubano. Al contrario, cada vez estoy más convencido de que todo lo que hace el régimen cubano es con toda intención para perjudicar al pueblo cubano y para seguir monopolizando la economía del país. Y, claro, siempre es necesario culpar al embargo, o lo que ellos llaman bloqueo, de todo el desastre que ellos mismos provocan. Y el desastre se los voy a explicar ahora en las propias palabras del ministro de Economía, Alejandro Gil. Hace unos días en la Mesa Redonda sale este Gil, que se llama Alejandro, a hablar sobre las importaciones. Bueno, estaba hablando sobre varios temas y toca el tema de las importaciones. Y dice el Gil que autorizar estas importaciones, las importaciones directas, con carácter comercial, sería un error, dice él, que sería un error y una contradicción con respecto a la estrategia que implementamos. Porque, según él, ello propiciaría la fuga de divisas del país, algo que las autoridades tratan de evitar y el principal motivo que fue el principal motivo de la apertura. Apertura de fines de 2019, en que decidieron abrir un grupo de tiendas en moneda libremente convertida. Básicamente, nos viene a decir a este ministro, este Gil, nos viene a decir, él se piensa que nosotros también somos Gil, y nos dice que no, que los cubanos de a pie no pueden importar, porque las importaciones directas supondrían que, como el cubano tendría que comprar fuera las cosas, y tendría que comprarlas, pues, en las monedas de otros países, en dólares, en euros, en yenes, en lo que sea, pues esto supondría una fuga de divisas del país. Y hasta ahí te lo explica. Y te dice que es que por esa razón, por esa razón, es que, claro, el régimen no te permite importar por tu propio bien. Es que ellos te están cuidando, cubano adentro. Te están cuidando y así te lo explica el ministro. Dijo también que las importaciones por personas naturales, es decir, por ti, cubano adentro de Cuba, tú que tienes tu pequeño cultivo de algo y que quieres importar instrumentos, o tú que tienes tu pequeña fundición de aluminio y que quieres importar algo para mejorar tu producción, o no sé, tú, cubano adentro, que eres una persona natural, pues, el ministro se refiere a la importación de las personas naturales, y dice que pudiera aparecer, a simple vista, una solución a corto plazo, pero sería una medida que afectaría a la economía, haría más lento el proceso de recuperación y disminuiría las posibilidades que tiene la economía de imponerse a este escenario y darle mayor calidad de vida a nuestra población. Es decir, tú, cubano de a pie, cubano, persona natural, no puedes importar porque destrozas la economía del país importando. Tú eres el causante, si importas tú directamente, si tú compras fuera de Cuba, tú serías la causa del desastre de la economía del país, es más o menos lo que viene a decir el ministro Gil. Bueno, aquí me surgen muchas preguntas, entre ellas, ¿por qué la economía es un desastre? Entonces, ahora mismo, si los cubanos no pueden importar. Pero bueno, el ministro continúa y dice, sería un error y una contradicción con respecto a la estrategia que implementamos si tú, cubano de a pie, pudieras importar lo que tú necesitas por tus medios, por tu cuenta, esto sería un error para la estrategia que ellos implementaron. Porque, vuelve a insistir, propiciaría una fuga de divisas del país. A ver, familia. Esto, claro, dicho así, te lo sueltan así en la mesa redonda y está el cubano de dentro de Cuba que nunca ha importado nada, que nunca ha exportado nada, que lo único que sabe de economía es lo que le dicen en el noticiero. Y sale el ministro Gil y le dice esto así en la mesa redonda y ese cubano, ¿qué creen que va a hacer? Pues se los va a querer. Ese cubano va a coger miedo encima a importar cosas porque él va a decir, bueno, es que si importo yo, me cargo la economía de este país, esto se va a la mierda porque yo importe algo. Porque lo dice el ministro en la mesa redonda. Pero, claro, esta gente se sigue olvidando de que el resto del mundo ya tiene información, tenemos internet, podemos seguir transmitiendo, diciendo la verdad, diciéndoles a los cubanos dentro cómo funciona el mundo y diciéndole a este ministro mentiroso en su cara. Este ministro es un mentiroso y un manipulador y te está engañando cubano dentro de la isla. No lo digo yo. Lo dice desde la Organización Mundial del Comercio hasta el Banco Mundial hasta cualquier experto en economía. que te puede asegurar, cualquiera que sepa un poquito de economía, un poquito nada más de economía, te puede afirmar que las importaciones es una de las bases de la economía de cualquier país del mundo. Mira, te voy a leer algunos conceptos. Por ejemplo, importar. ¿Qué cosa es importar? Importar se define como la acción comercial en la que un país le compra bienes y artículos a otros para comercializarlos en su territorio. Es decir, la acción de importar es cuando desde un país se compra a otro país bienes, servicios, artículos, se traen y se comercializan en su propio territorio. Eso es más o menos la acción de importar. Ahora, las importaciones directas que son las importaciones a las que se refiere el ministro de personas naturales son las que se realizan entre un minorista tú, cuentapropista cubano que tienes una paladar agricultor cubano el que tiene la fundición de aluminio tú, cubano de a pie un minorista y un fabricante extranjero. Si tú ahora le compras algo a un fabricante extranjero y lo importas a Cuba eso sería una importación directa. Las importaciones directas para que lo entiendan todos los que todavía no se han dado cuenta y el ministro Gil que yo estoy seguro que él lo entiende lo que te estás engañando. Las importaciones directas a día de hoy son algún proceso normal en cualquier economía del mundo. De hecho, las importaciones directas son las que mayor peso tienen en la balanza comercial de cualquier gran economía del mundo. Las importaciones a partir de empresas privadas, de cuentapropistas, de pequeños, de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Estas importaciones son las que mayor peso tienen en la balanza comercial de cualquier país del mundo, tanto importaciones como exportaciones. Sin embargo, no sé por qué obra de arte ni por qué magia de este mundo. En Cuba no puede ser así. En Cuba que no funciona la economía, que no funciona nada, pues sale el ministro Gil y niega el funcionamiento de la economía del mundo entero. Niega cómo funciona Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Japón, Alemania, Reino Unido. Pues este señor sale en la mesa redonda y lo niega y punto. Y te dice con toda su cara tan tranquila que es que si hacemos lo mismo que hacen esos países, vamos a provocar un desastre económico. Si hacemos lo mismo que los países que mejor funcionan en este mundo, que hacen Nueva Zelanda, por ejemplo, que es una isla, Japón, que es otra isla, Israel, que no tiene prácticamente recursos naturales, que tiene que importar casi todo, Islandia, que es otra isla. Pues si hacemos lo que estos países hacen, importar a partir de personas privadas y estos países son los donde mejor se vive en el mundo y las mejores economías del mundo, pues si nosotros los cubanos hacemos lo que esos países hacen, quebramos el país. Es más o menos lo que te viene a decir este ministro mentecapo con toda su cara dura en la mesa redonda. Y ahí van ustedes cubanos de dentro de Cuba y se lo creen encima. Todas todas las las importaciones, tanto las importaciones como las exportaciones son esenciales para el comercio internacional. De hecho, son la base del comercio internacional. Si no existieran importaciones y exportaciones, no existiera comercio internacional porque no hubiera comercio entre países. Las importaciones mejoran, esto no lo digo yo, lo dicen expertos en economía y además lo dice la experiencia empírica. Lo dice básicamente cómo se viven los países que importan y exportan. Las importaciones mejoran el bienestar de la población porque la población puede adquirir bienes y servicios que no se producen en su país, se producen en otro, ya sea por situación geográfica, recursos naturales, desarrollo tecnológico, por lo que sea. Hay cosas que no se producen en su país lo pueden comprar en otro país y esto mejora el bienestar de la población, mejora la calidad de vida, mejora la generación de riquezas, una serie de variables que influyen en la vida diaria de los ciudadanos. Es decir, mientras más facilidades tengas para importar y para exportar tú, no el gobierno, tú, ciudadano de a pie, pues mejor vas a vivir. Eso es lo que demuestra la experiencia de todos los países donde se importa y se exporta. Ahora, ¿qué dice el ministro? El ministro Gil, Alejandro, que no, que tú si importas en Cuba, lo menos que va a pasar es que te carguen la economía. Mire, la razón que esgrime el ministro, la base de esta razón que esgrime el ministro, es además en sí mismo absurda y les voy a explicar por qué. Dice el ministro que si tú exportas, que si tú importas, es decir, si tú como persona natural le compras algo a un proveedor de otro país, eso va a provocar una fuga de divisas, es decir, tú vas a coger dinero, dinero fuerte, además, porque en otro país tendrás que comprar en dólares, no vas a comprar en seucer ni en peso cubano, olvídate, la moneda que ellos han cogido, han destrozado, pues con esa no vas a poder comprar en otro país por culpa de ellos, pero bueno, si tú, persona natural, vas a comprarle a otra persona en otro país, evidentemente le vas a tener que comprar en dólares y eso es un dinero que va a salir de Cuba, eso es verdad, pero eso no es toda la verdad, esa es la verdad que te ha dicho el ministro, pero te ha omitido el resto de la verdad que es mucho más amplia, ¿por qué? te voy a explicar por qué, ¿cuál es la otra alternativa que tienes por la que no te dejan importar a ti? bueno, yo te dice, no puedes importar tú porque va a haber fuga de divisas, tienes que importar a partir de una empresa estatal, ¿y qué pasa? que con la empresa estatal el dinero no sale de Cuba, sale exactamente igual, tú coges tu dinero, los dólares también, no le vas a dar pesos cubanos a la empresa estatal, la empresa estatal, la empresa del Partido Comunista te va a pedir dólares igual, tú le vas a dar los dólares y esa empresa del Partido Comunista de Cuba va a buscar un fabricante fuera o un proveedor fuera y le va a pagar en dólares a ese proveedor de otro país, el dinero sale exactamente igual, pero eso no te lo dice el ministro de Economía, el ministro te dice, tú culpable, porque si tú compras fuera, el dinero sale de Cuba, dame el dinero a mí, que voy a comprar yo, ¿y qué pasa ministro? que a ti te regalan las cosas, no campeón, tú también tienes que pagarlas fuera, la diferencia está, cubano de dentro, en que si tú fueras el que comprara las cosas fuera, las compraras según tu preferencia, según tus intereses, bajo tus condiciones de compra, gestionando tú el transporte, buscando tú las calidades, todo eso lo hicieras bajo tus intereses, ahora, dejas fuera al Partido Comunista de Cuba, por eso ellos necesitan un intermediario suyo, para que tú le des el dinero a ellos, y ellos entonces fuera, te compren lo más barato que encuentren, con las ventajas de transportación, ya sea que dure cinco años o diez, da igual, que sea más barato, una serie de requisitos que les convienen a ellos, para ellos quedarse con una comisión, te das cuenta, el dinero, ministro, Gil, tú eres Gil, ministro, los demás ya no lo somos, perdóname que te lo diga, yo no soy economista, pero esto lo entiendo perfecto, el dinero, ministro, sigue saliendo de Cuba, tanto si la compra me la haces tú, como si la compra la hago yo, la diferencia, ministro, es que cuando la hago yo, me ahorro dinero, me ahorro tiempo, lo hago bajo mis intereses, sin embargo, si el dinero te lo doy a ti, que es lo que tú quieres, me sale más caro, en recursos, en tiempo, en dinero, en todo, porque estás tú metidito en el medio, cobrándome comisión, así que el cuento de la fuga de divisas, ministro, hay que contarlo entero, cubano dentro de Cuba, no, no es verdad que si lo haces tú, se vayan las divisas y si lo hacen ellos, se quedan, no, las divisas se van de cualquier forma, pero las divisas regresan, eso tampoco te lo dijo el ministro, porque el ministro no te ha explicado qué cosa es la balanza comercial, pero no te preocupes que te lo voy a explicar yo ahora. Por otra parte, familia, está también la situación de los monopolios, ustedes se acuerdan a Fidel Castro hablando de los monopolios yanquis, lo malo que eran los monopolios, el Che Guevara también, el Che Guevara incluso separó el mundo en dos, dijo no, no, aquí las ideologías son los que creen en los monopolios y los que no creen en los monopolios y esto es blanco y negro, así lo dijo el Che Guevara y se quedó tan amplio, tan ancho. Cubano de a pie, el hecho de que salga el ministro por la mesa redonda y te diga que tú no puedes importar que ellos son los únicos que pueden hacerlo y que te obliguen a pasar por ciertas empresas importadoras cobrándote comisión además, eso tiene un nombre, eso se llama monopolio, así, clarísimo, un monopolio, ya lo he explicado aquí otras veces, es básicamente una empresa que controla todo un sector, no tiene competencia y además las leyes las favorecen, esas son las empresas importadoras de Cuba, por tanto, el ministro Gil lo que te ha dicho en la mesa redonda con toda su cara fresca es que no vas a importar porque puedes hacerles competencia a sus monopolios y si le haces competencia al monopolio del Partido Comunista de Cuba, ellos no ganan dinerito, por eso es que no puedes importar, no porque se caiga la economía del país ni porque se vaya el capital, no, 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 no puedes hacerlo porque les fastidia de qué es su monopolio y sus ingresos o de qué tú crees que viven ellos, ellos viven de eso, de cobrarte comisión y exprimirte hasta el último peso, si no, pues piensa tú mismo, cubano dentro de Cuba, piensa tú mismo, qué es un monopolio, qué es Etexa, qué es la empresa eléctrica, qué es Aguas de La Habana, qué es Armacenes Universales, Cuba funciona por monopolios, todo en Cuba, la economía completa funciona por monopolios y las empresas importadoras son un monopolio también y por eso es que tú no puedes importar, porque vas en contra de su monopolio, luego dice que estas importaciones serían una especie de error a largo plazo, él dice que a lo mejor puede parecer a corto plazo una solución, pero a largo plazo afectaría la economía, claro, una solución a corto plazo no, ministro, es la solución que tienen todos los países del mundo, yo vuelvo a insistir, ¿cómo funciona Noruega? ¿qué ustedes creen? ¿que en Noruega siembran tomate y fresa y naranja todos los meses del año? ¿no? lo importan ¿y quién tú crees que lo importa? ¿el estado noruego? no, ¿lo importa el dueño del supermercado? ¿y cómo funciona Islandia? que es un volcán ¿o cómo funciona Japón? ¿o cómo funciona Nueva Zelanda? ¿o cómo funciona Taiwán? funcionan todas importando y no es que parezcan una solución a corto plazo no, no, es que son una solución a corto plazo y son la única solución a largo plazo la única que existe ¿o cómo funciona Israel? importando es la única solución que tiene la única ni a corto ni a largo plazo simplemente la única que tiene todas todas las economías del mundo incluso las economías más grandes del mundo Estados Unidos ¿cómo funciona? importando y exportando todas no importando Biden ni Kamala Harris ni los demócratas ni los republicanos no, no importando todo el que tiene una empresa que necesita comprar piezas en China o en España o el que tiene un supermercado en Estados Unidos que quiere vender aceite español en Estados Unidos pues viene a España a comprar aceite y le importa así funciona el mundo y así funcionan los países con las economías más potentes del mundo y viene este señor a decirnos que es que Cuba es distinta que es que si lo hacemos en Cuba va a ser un desastre para la economía hay que tener poca vergüenza pero poca vergüenza y hay que ser ingenuo además para creerse estas tonterías ¿qué te hace pensar a ti cubano que si los noruegos o los finlandeses o los suecos o los japoneses o los alemanes ellos si ellos importan y exportan y tienen una balanza comercial muy buena y además viven donde mejor se vive en el mundo es allí ¿qué te hace pensar a ti que si lo hacemos nosotros va a ser un error porque lo dice el ministro Gil por favor vamos a hacer un poco serios como mínimo por otra parte la la balanza comercial de Cuba a ver la balanza comercial familia es la diferencia entre exportaciones e importaciones hay balanzas comerciales positivas y negativas no necesariamente una balanza comercial si es negativa tiene que ser mala y si es positiva tiene que ser buena no necesariamente pero más o menos te dice si el país es deficitario en cuanto a importaciones o exportaciones la balanza comercial de Cuba para el 2019 estaba en negativo por encima de los 7 mil millones de dólares en negativo por encima de los 7 mil millones de dólares y viene el ministro a decirnos que nosotros no podemos importar porque vamos a hundir la economía oye ministro yo no sé si usted se ha dado cuenta pero es que la economía ya está hundida y los únicos que han importado aquí son ustedes ustedes han metido una balanza comercial por debajo de menos 7 mil millones de dólares y nosotros no hemos importado nada lo han hecho ustedes que pasa que tenemos que seguir repitiendo otra vez el sistema para ver si funciona después de 62 años importando y exportando ustedes después de haber hundido la economía del país me vienes a decir a estas alturas que es que si lo hago yo voy a fracasar oye hay que tener la cara dura sinceramente miren el embarco porque aquí este es el punto que a ellos de verdad les toca porque claro todo esto todo lo malo que pasa en Cuba ya lo sabemos que es por culpa del embarco el imperialismo yanqui es el que nos tiene hundidos en la miseria bueno el embargo por resumirlo así a grandes rasgos más o menos lo que viene a decir es que todas las empresas militares o del partido comunista de Cuba no pueden operar con nada que tenga que ver con Estados Unidos a grandes rasgos ese es el embargo ¿de quién es propiedad las importadoras por las que a ti te obligan a operar cubano de a pie esas intermediarias de quién son propiedad pues son propiedad del partido comunista de Cuba y las empresas militares cubanas por tanto el embargo les afecta entonces a ti cubano de a pie te están obligando a importar con una empresa a la que el embargo afecta sin embargo dicho sea de paso te están negando a ti la posibilidad de importar tú mismo que no eres ni militar ni del partido comunista de Cuba y que el embargo no te va a afectar para nada es decir para que me entiendas ellos están enfrascados en un conflicto en el que te están metiendo a ti cuando perfectamente tú ni tienes que estar en el conflicto podrías estar perfectamente funcionando sin tener nada que ver con ellos el embargo no te afecta a ti tú podrías estar ahora importando lo que te dé la gana a Cuba que Estados Unidos de hecho sería el que te lo estuviera vendiendo probablemente las empresas de Estados Unidos fueran las que te lo estarían vendiendo probablemente y no pasaría nada pero sabes que pasa que el ministro Gil no quiere que tú importes quiere que lo hagas por sus empresas que si les afecta el embargo por tanto te están fastidiando a ti tu vida condicionándolas condicionándote a un conflicto que es puramente suyo que no tiene nada que ver contigo y todavía alguien me dice que es que el régimen cubano vela por los intereses del pueblo cubano aquí en España eso tiene un nombre que no lo voy a decir en cámara porque suena feo pero hay que ser subnormal para pensar algo así no no tiene absolutamente nada que ver cualquier cubano de a pie puede importar lo que le dé la gana lo que le dé la gana siempre y cuando tenga el dinero para comprarlo fuera el embargo no le afecta ¿qué pasa? que es el régimen cubano el que no permite la importación la importación directa tiene que hacerlo mediante las empresas del régimen cubano entonces ahí el embargo se afecta una administración pública que de verdad le importara la vida y la calidad de vida del pueblo unos gobernantes que de verdad les importara la calidad de vida del pueblo y la situación de la gente ¿qué hicieron? hombre pues le dijeran a la gente mira yo no puedo importar porque es que a mí el embargo me afecta mira yo no puedo hacértelo yo no puedo hacértelo a mí el embargo me afecta y yo no puedo háztelo tú lo siento yo no puedo yo he estado cubano le dije a la gente mira yo no puedo ayudarte lo siento me da vergüenza pero yo no puedo ayudarte importar nada porque el embargo me afecta lo que sí puedo hacer es permitir que tú lo hagas a ti el embargo no te afecta pues hazlo tú eso haría un régimen o un gobierno que velara por los intereses y la calidad de vida del pueblo sin embargo ¿qué es el régimen cubano? a mí el embargo me afecta a ti no pero tú no vas a importar lo vas a hacer por mis empresas porque mi comisión tengo que seguirme la llevando yo y por otra parte yo no puedo dejar que tú importes lo que te da la gana porque oye y si te enriqueces ¿qué pasa? oh cuidado que no puedes acumular riqueza es que si te enriqueces me creas un problema aquí que se me va el país este al garete y de verdad es el embargo entonces el que tiene hundido a Cuba o son estos sinvergüenzas cubanos de a pie que no te dejan hacer nada por tu cuenta bueno te voy a poner unos ejemplos bastante simples dentro de las importaciones hay un tipo de importación que son los bienes intermedios son las cosas o las cosas que se importan para usarlas como materia prima de algo por ejemplo entre los bienes intermedios están los combustibles está la harina por ejemplo la madera son bienes intermedios o productos intermedios que normalmente se compran si un fabricante un carpintero compra madera a otro país fabrica sus muebles y a partir de ese bien intermedio pues entonces genera el ciclo económico imagínate tú carpintero de Cuba carpintero de ahí de de Pastorita o carpintero de ahí de de San Lázaro ahí en Cienfuegos pues imagínate que tú pudieras importar madera madera ¿de dónde? pues mira a lo mejor de Brasil en Brasil hay una selva enorme y se talan muchos árboles alguien está en contra de eso pero mientras se haga de forma controlada podrías importar madera de Brasil pues imagínate que tú coges ahora y te vas a una empresa maderera de Brasil y le compras madera tú pudieras hacerlo perfectamente te vas allí compras madera dejas el dinero en Brasil sale el capital de Cuba la moneda fuerte tienes que sacarla de Cuba para dejarla en Brasil al que le vas a pagar la madera te traes la madera a Cuba fabricas tus muebles y luego esos muebles a lo mejor puedes volverlos a exportar a Estados Unidos a Europa a Asia y como los vas a vender fuera vuelves a cobrar en moneda fuerte y vuelves a ingresar moneda fuerte al país esa es la parte que no te explicó el ministro Gil claro no puede explicarte el ministro Gil solo te explicó que si tú importas el dinero sale de Cuba pero y la otra parte ministro la parte en que con lo que yo importé puedo fabricar cosas para volverlas a exportar y puedo arreglar entonces mi balanza comercial que a su vez compone la balanza comercial del país entero la misma que ustedes han destrozado porque cuando yo compro la madera la compro un precio dinero que sale de Cuba pero cuando fabrico el mueble y lo voy a vender lo vendo por lo general más caro y lo puedo vender fuera de Cuba y ahí tengo un beneficio ahí tengo un super hábit ahí tengo una balanza comercial positiva ministro ah carpintero eso no te lo explicó el ministro Gil o por ejemplo tú que te dedicas en Cuba agricultor que cosechas o siembras café y dices bueno en Taiwán fabrican unas bolsitas de café muy bonitas plateadas con la etiqueta en rollos de mil le puedo mandar los datos de mi café y el nombre de la marca ellos me lo ponen me hacen la bolsa personalizada pues sí como hace en cualquier país del mundo como hago yo con mis marcas que a veces mando a fabricar etiquetas a Portugal por ejemplo no pasa nada le mando la información ahí me fabrican me mandan las etiquetas en rollos de cinco mil tú productor de café de Cuba dices eso bueno lo voy a hacer en Taiwán pagas allí en Taiwán en dólares haces una transacción a Taiwán en dólares el dinero sale de Cuba efectivamente te llegan tus bolsas de café empaquetas tu café lo pesas lo cierras todo muy bonito oye y ese café luego lo vendes en Alemania lo exportas otra vez no sé a lo mejor las bolsas te costaron diez céntimos la bolsa y en Alemania estás vendiendo el paquete de café ya en cinco euros el paquete cinco euros que van a regresar otra vez a Cuba te das cuenta productor de café como el ministro te contó solo la mitad de la historia no te contó la historia completa el ministro te dijo que el dinero sale de Cuba y que por eso es un error que tú puedas importar pero lo que no te contó es que luego tu producto también puede venderse fuera de Cuba y el dinero regresa y regresa multiplicado por muchas veces corrigiendo la balanza comercial del país pero qué pasa que tanto el carpintero como el productor de café si lo hacen ellos el partido comunista se queda sin comisión el partido comunista se queda sin control el partido comunista se queda sin dinerito por eso el ministro te cuenta solo la mitad de la película te voy a poner otro ejemplo simple que mira a lo mejor este ejemplo incluso podría funcionarle creo que a nuestro amigo el sáceta que es agricultor o a cualquier agricultor de Cuba que se dedica a sembrar frutas hortalizas ustedes saben que en Cuba normalmente las frutas y las hortalizas son por estaciones aquí en España no aquí en España hay frutas de hortalizas todo el año eso es gracias a los invernaderos por aquí está el amigo judo nipón que sabe de invernaderos pues imagínate tú agricultor cubano que tú digas bueno yo quiero sembrar tomates todo el año ¿qué tengo que hacer para eso? pues invernaderos pues te vienes aquí al sur de España te compras unos invernaderos el dinero sale de Cuba lo dejas en España efectivamente te compras unos invernaderos te los llevas a Cuba has hecho una importación instalas ahí tus invernaderos te pones a sembrar oye y tienes tomates todo el año y a lo mejor esos tomates o esas piñas o esas remolachas o lo que sea que siembres luego puedes como hace el amigo Pepe exportarlo otra vez a Europa y con las ventas de esas exportaciones volver a ingresar dinero a Cuba vuelves a corregir tu balanza comercial tu balanza se va a quedar en positivo muy probablemente y el dinero que salió pues regresa al país multiplicado por muchas veces eso es lo que no te cuenta el ministro Gil sí ministro Gil que eres pero familia el que no sabe es como el que no ve por eso estas cosas aunque parezcan muy simples aunque parezcan obvias pues para el cubano de dentro por desgracia no son ni simples ni obvias el cubano de dentro lo que ve es lo que le cuenta el ministro es que si compro fuera el dinero sale y se nos va el dinero y se acaba la economía del país falso mentira te están engañando cubano de dentro el dinero pertenece a un ciclo de económico un ciclo al mismo ciclo que pertenecen las exportaciones y las importaciones a ese mismo ciclo económico donde el dinero sale del país entra al país circula por el país así funciona el mundo donde único no funciona así es en Cuba y encima funciona mal y encima te están diciendo los mismos que han arruinado la economía del país te están diciendo que van a seguir haciendo lo mismo para que funcione bien y encima tú vas y te lo crees negar la utilidad de las importaciones y de las exportaciones negar la posibilidad de que una persona natural importe y exporte es simplemente restringir el desarrollo económico de esa persona y como las personas son las que componen un país pues restringir a su vez el desarrollo económico del país eso es lo que está haciendo el ministro Gil es básicamente eso no tiene nada que ver con la fuga de moneda fuerte no tiene nada que ver con que se va a acabar el mundo y la economía no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que si lo haces tú directamente los dejas a ellos fuera del ciclo económico los dejas a ellos sin su comisión los dejas a ellos sin control puedes tú entonces acumular riqueza generar riqueza independizarte económicamente de ellos dejar de pedirle a papá Estado dejar de depender de sus empresas eso lo podrías hacer tú y qué pasa que pierden ellos el control no tiene nada que ver con la economía del país ni que se vaya a ir a la mierda ni mucho menos se les va a la mierda el negocio a ellos eso es lo que se va a la mierda si tú puedes importar y exportar familia esto cada vez es más surrealista esto cada vez da más vergüenza ajena ver a un ministro de economía decir tantas sandeces esto cada vez se nota más el desespero y más las ansias de exprimir hasta el último peso que tú tienes en Cuba y luego la torpeza a la hora de justificarlo como esta explicación del ministro no me crean a mí búsquense a cualquiera que tenga un mínimo de idea de economía y pregúntenle si las importaciones son importantes y pregúntenle además no sé busca tú por tu cuenta los países donde tú creas que se vive mejor en el mundo los que tú creas no me creas a mí tú coges piensa tú en qué país se vive bien voy a buscar en el mapa los países donde se vive mejor y luego busca dentro de esos países si la gente puede importar y exportar te vas a sorprender luego hazlo al revés busca los países donde peor se vive en el mundo donde más mal va la economía en el mundo donde la gente pasa más hambre en el mundo y busca si la gente puede importar y exportar y si hay empresas estatales en el medio te vas también a sorprender perdón y si hay